Hansel y Gretel. A orillas de un extenso bosque había una pobre choza, hecha de troncos de árboles, donde vivía un leñador con su segunda esposa y sus dos hijitos, nacidos del primer matrimonio. El niño se llamaba Hansel y la niña, Gretel. La vida siempre había sido difícil en la casa del leñador, pero para entonces las cosas habían empeorado aún más y no había suficiente comida para todos. A la madrastra de Hansel y Gretel no le gustaban ni un poco los niños y no quería compartir con ellos la poca comida que tenían. Así que convenció a su esposo para que llevara a los niños al bosque y los dejara. En la habitación de al lado, los dos niños habían oído todo y Gretel se echó a llorar. Hansel tranquilizó a su hermana diciéndole que tenía una idea. Hansel esperó a que sus padres se durmieran, salió de la choza, recogió un puñado de piedritas blancas que brillaban a la luz de la luna. Luego volvió a la cama. Al día siguiente, al amanecer, la madrastra despertó a los niños. La familia fue a cortar leña al bosque, los padres perdieron de vista a los niños y los abandonaron. Hansel había marcado el camino con los guijarros y, al anochecer, lograron volver a casa. El padre estaba feliz, pero la madrastra no. Los mandó a dormir. Como era mala, planeó llevarlos aún más lejos al día siguiente. Hansel escuchó nuevamente a su madrastra convencer a su padre de que los abandonara, pero esta vez no podía salir de la habitación para recoger los guijarros, ya que su madrastra había cerrado la puerta con llave antes de acostarse. Antes de partir temprano en la mañana, les dieron de comer un pedazo de pan duro. Hansel, en vez de comer el pan, lo guardó. Al caminar por el bosque, Hansel tiró migas de pan al suelo para marcar el camino de regreso. Al llegar a un claro, la madrastra les ordenó que esperaran hasta que recogiera una fruta por allí. Pero esperaron en vano. Los había abandonado de nuevo. Los dos estaban tranquilos, ya que podían seguir el rastro de las migas de pan. Pero los pájaros se habían comido todas las migajas que quedaron en el camino. Los niños caminaron un largo trecho hasta que vieron una casita hecha completamente de chocolate, galletas y dulces. Hambrientos, corrieron y comenzaron a comer. De repente, apareció una anciana, diciéndoles que entraran, porque dentro había mucha más comida para ellos. La anciana les dejó comer mucho hasta que se durmieron en cómodas camas. Cuando los niños despertaron, pensaron que estaban en el cielo, todo se veía perfecto. Sin embargo, la anciana era una bruja malvada que encerró a Hansel en una jaula para que engordara, porque quería devorarlo. E hizo a Gretel su esclava. La niña hacía todo el trabajo de la casa sola y apenas tenía para comer. Todos los días, la bruja le pedía a Hansel que pasara el dedo por la rejilla para ver si ya había subido de peso. El niño, muy inteligente, al darse cuenta de que la bruja veía poco, le mostró un hueso de pollo. Y ella se enfurecía, se quejaba con Gretel y le ordenaba que le diera más comida. Pasaron unos días hasta que una mañana la bruja despertó cansada de tanto esperar y de inmediato gritó que ese día haría una fiesta. Así que le ordenó a Gretel hervir agua en un caldero muy grande y darle suficiente comida a su hermano, ya que sería devorado. Muy tensa, Gretel obedeció las órdenes pero sabía que necesitaba actuar pronto para intentar escapar y sacar a su hermano de allí. Al ver a Gretel tan cerca del caldero, la bruja no tuvo dudas. Decidió empujar a la chica y cocinarla primero. Al darse cuenta, Gretel saltó y agarró el candelabro y la bruja cayó en el caldero hirviendo. Hansel y Gretel vibraron de alegría. La bruja se había convertido en un guiso. Junto con la desaparición de la bruja, también desapareció la magia de la casa de dulces y desapareció la casita. Para sorpresa de Hansel y Gretel, lo único que quedaba de la casa era el tesoro que custodiaba la bruja. Muy contentos, cogieron el tesoro y vagaron por el bosque durante horas, hasta que reconocieron el camino a casa. Al llegar a la cabaña encontraron al padre triste y arrepentido. La madrastra se había escapado y el padre estaba desesperado por lo que les había hecho a los niños. Cuando los vio, el padre se alegró mucho y corrió a abrazarlos. Hansel y Gretel le mostraron toda la fortuna que habían traído. Ahora no habría más preocupaciones por el dinero y la comida. Por lo tanto, tenían una vida pacífica y feliz. Hola, amiguito. ¿Podrías encontrarme en la historia? No olvides suscribirte al canal. Adiós.